La institución podrá generar ahorros mensuales de al menos 60% en gastos de energía. Además, contará con agua caliente de manera permanente, beneficiando a estos sectores. Actualmente, los niños y ancianos son aseados con agua fría. Y en este contexto, gracias a la conexión al gas natural, su calidad de vida va a mejorar significativamente. Ha ingresado ahora a este comedor, es el comedor principal, en donde las personas adultas mayores estaban en la hora del almuerzo. Y hay otras mesas en donde se encuentran también menores de edad, que también estaban en la hora del almuerzo. Queda de mencionar que solo en los últimos 12 meses se ha batido un récord tanto en la construcción de redes de gas natural como en la instalación de servicios. Actualmente, se puede afirmar que cada dos minutos una familia es conectada a gas natural en Lima y Callao. Con el gas natural se abarata los costos también para poder cocinar justamente estos alimentos. Ya no estar dependiendo siempre del balón de gas, sino que con una conexión firme y constante pueden cocinar justamente estos alimentos que van a degustar las personas adultas mayores. Nos comendan aquí unos especialistas de cálidas que de 100 soles que se gastaba para adquirir el balón de gas normalmente, ha bajado el costo ahora con el gas natural a 15 soles. Se ha tomado el tiempo el Presidente de la República para saludar uno a uno a esas personas adultas mayores que se encontraban en plena hora de almuerzo. Continúa su recorrido en este comedor principal. Son los jóvenes que también están esperando puedan ser atendidos con el almuerzo del día de hoy. Preparados, gracias a que ahora puede este centro proveerse de gas natural. La masificación es una realidad en el país. Cerca del 40% de la energía eléctrica del país se genera con gas natural, lo que permite tener mejores tarifas también para todos los peruanos. Pequeños de todas las edades se encuentran aquí en este centro de desarrollo integral de la familia. Como hemos señalado, son aproximadamente 300 personas las que reciben las atenciones en este lugar. Un pequeño que agarra su cuchara y degusta lo que se le ha servido en uno de esos platillos. Bien, entonces continúa el Presidente de la República aquí verificando que tanto pequeños como adultos mayores reciban la atención necesaria gracias a que ahora cuentan con el gas natural y pueden preparar los alimentos con anticipación y de una manera rápida y segura. abaratando por supuesto el costo de la adquisición normal de un balón de gas. Estamos muy cerca ya a la cocina principal en donde la espera la Ministra de Energía y Minas, Alejandra Herrera, y el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salles. En este ambiente de la cocina va a verificar in situ cómo es que las mujeres que preparan los alimentos utilizan el gas natural para justamente conseguir los platillos distintos que son servidos aquí en este centro. ¡Gracias! Apeora, a peora. Apeora, a peora. Tiene que ser, en vivo, ¿sabes? Bandeza, por acá, para garantizar que el poder de este país de que sigue adelante. ¿Y qué... Fuerza. Adelante. algunas palabras de reflexión a estos adolescentes que también están esperando en el comedor puedan ser atendidos con los alimentos que son preparados aquí en este Centro de Desarrollo Integral de la Familia que ahora cuenta con gas natural servicio de gas natural en el distrito de Comas la empresa de gas natural cálida ha donado al Centro tres puntos de conexión un punto para el baño de niños que hemos visto hace unos instantes incluye además la donación de una terma el segundo punto para la cocina principal y un punto para la cocina donde se preparan los alimentos a los usuarios del Centro es lo que vamos a ver en unos instantes ingresamos entonces justamente a la cocina principal es bastante grande en donde el jefe de Estado se va a animar a prender justamente una de las hornillas verificando que el gas natural llega el día de hoy a este centro para beneficio de más de 300 personas niños, niñas y adolescentes que ahora cuentan con gas natural bien, se encendió entonces la hornilla se saluda con la ministra de Energía y Minas Alexandra Herrera los directivos del INAVIF hemos visto a los pequeños ahí degustar los alimentos que han sido preparados gracias al gas natural con el que ahora cuentan y pueden ser utilizados para cocinar exquisitos plantos también otro de los puntos de conexión ha sido la ducha donde hace unos instantes hemos estado a llevar la frontera tiene que probar la realidad del país en nuestros signos de la frontera en los pueblos olvidados tienen que beneficio de ser de cancer nosotros cuando llegamos abajo nos piden arriba ¿está bueno o no, presidente? saluda a la señora que se dedica justamente al servicio y las atenciones de los pequeños a través de la cocina vamos a dirigirnos ahora al patio principal de este centro para lo que será la ceremonia hay una donación aquí de ollas para el comedor la visita del presidente de la república al centro de desarrollo integral de familia Cedif año nuevo ubicado en el distrito de Comas estamos ahora en el área de la panadería en donde también a través del gas natural se puede obtener exquisitos productos como el que vamos a ver en unos instantes ha decidido el presidente sacar uno una de las planchas del pan que van a ser reductados tanto por niños niñas y adolescentes de este centro se lo obsequia a alguno de estos panes que han sido elaborados aquí en este centro y que forman parte también de la dieta diaria que reciben las personas que se encuentran en este área también tienen que comer también hay un tono de niños que comen acá en Sevilla ni nada con sus mayores tenemos 100 desayunos diariamente preparados en el gobierno estamos impulsando la siembra de granos la siembra de trigo la siembra de menestras que es importantísimo nuestro país tiene un enorme recursos también tiene suelos para hacer los diferentes cultivos al Perú no le debe faltar la harina no le debe faltar los granos a pesar del problema que tenemos de la guerra que todavía no llega a los estragos pero el Perú tenemos en la sierra inmensas áreas para sembrar trigo para sembrar cebada para sembrar granos tenemos que garantizar el cultivo para que nunca les falte el pan a nuestros hijos y al pueblo al presidente de la república Pedro Casillas Torrones ha llegado hasta el centro de desarrollo integral de la familia en el distrito de Comas para inaugurar la conexión de gas natural vamos ahora hacia los exteriores al patio principal para lo que será la ceremonia en donde se va a dar a conocer justamente algunos detalles más de la conexión es la conexión número un millón y medio en Lima y Callao se ha detenido para tomarse unas fotos con las tutoras también funcionarias del ministerio de la mujer en medio de los aplausos de los presentes se va a dirigir entonces hacia el patio principal para la ceremonia donde se inaugura la conexión del servicio de gas natural del centro de desarrollo integral de la familia Cedif año nuevo ubicado en el distrito de Comas en este No han desaprovechado la oportunidad, ante la presencia del presidente de la República, las madres, personas adultas mayores, las funcionarias también del Ministerio de la Mujer, para tomarse una foto con el mandatario. Se ha dirigido a una persona adulto mayor, un varón, con quien se ha animado a cantar. Bien, ahora sí se dirige hacia el patio principal para lo que será la ceremonia. Gracias. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señor Hernán Yaipen por sus palabras. A continuación, las palabras del director general de Cálida, Martín Mejía del Carpio. Adelante, por favor. Gracias. ¡Gracias! Buenos días con todos. Quiero agradecer la presencia del señor Presidente de la República, Pedro Castillo, la señora Alessandra Herrera, Ministra de Energía y Minas, del señor Alejandro Salas, Ministro de Trabajo, y también del señor Hernán Yaipen, director ejecutivo del INAVIF. Para mí es muy grato estar el día de hoy con ustedes, en esta nuestra conexión, un millón y medio que la realizamos aquí en el INAVIF Año Nuevo, en el CEDIF Año Nuevo, perdón. Aquí nosotros completamos y hacemos que hoy tengamos 6 millones de peruanos en Lima y Callao que reciben el gas natural. Para lograr ello hemos ya construido 16 mil kilómetros de redes de gas natural. Le comentaba al señor Presidente que eso es como extender una ciclovía desde Lima hasta Doha, donde se está jugando el mundial el día de hoy. Para eso, también, nosotros venimos construyendo más de 100 kilómetros de redes al mes en todos los distritos de la capital. Nosotros aquí tenemos 42 distritos en los cuales ya hemos intervenido y tienen conexiones al gas natural, algunos más avanzados que otros. principalmente esos distritos donde ya hemos llegado y tienen una penetración muy alta son los distritos de nivel socioeconómico medio, medio bajo y bajo. Hoy en día estamos haciendo 20 mil conexiones residenciales por mes, lo cual significa que cada dos minutos estamos conectando una vivienda, señor Presidente. O sea, aquí, mientras estamos en reunión, ahorita tenemos en media hora hemos conectado a 60 viviendas al gas natural aquí en Lima y Callao. Bueno, quiero aprovechar también y comentarles que estamos trabajando de la mano con el Ministerio en llevar a los cerros. Ahí hemos presentado un informe técnico a los INERMIN para habilitar también y llegar el gas a los cerros. El Presidente hace un año me pidió que, por favor, lleguemos a los cerros. Hemos ido a Colombia a mirar la experiencia colombiana. Hemos ido a Medellín, hemos visto qué es lo que hacen allá y hemos presentado un expediente técnico a los INERMIN para poder llegar el gas a los cerros. Así que vamos a sacarlo. Ahí estamos trabajando, Presidente. Ojalá que ya el próximo año, al principio del próximo año, estemos ya trabajando ahí en los cerros y podamos inaugurar una conexión también en esa población que cuando uno llega y conecta abajo, nos dicen por qué no llegas aquí. Y nosotros tenemos que trabajar para llegar a los más pobres. Bueno, nada, la verdad que también quiero agradecer al Grupo Energía Bogotá y a Promigar que nos querían estar el día de hoy, pero por el accidente aéreo el fin de semana no han podido venir, los vuelos estaban copados. Sin embargo, ellos también querían estar aquí. El Grupo Energía Bogotá es una compañía colombiana pública que junto con Promigas, que es una empresa privada, trabajan de la mano para llevar el gas en Colombia. Colombia es el país que más conexiones residenciales tiene en Sudamérica. Diez millones de conexiones. Y ellos dos están aquí para trabajar en conjunto con el gobierno y sacar adelante el tema de la masificación. Así que nada, agradecerles autoridades, por favor, por estar el día de hoy con nosotros. Y muchas gracias. Gracias, señor Martín Mejía, por compartir con nosotros esas palabras y destacar el compromiso de Cálida con el anuncio de este importante hito. Continuamos con nuestro programa con las palabras de nuestras autoridades invitadas, para lo cual invito a la señora Alessandra Herrera, ministra de Energía y Minas, para que tome la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señor ministro, viceministros, estimado director, señores representantes de Cálida. Este es un hito importante para nosotros como gobierno. Y tenemos que tener una consigna clara. Nosotros estamos para trabajar por la masificación del gas. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros decimos, todo está caro, todos nos quejamos por ello. Pero cuando cambiamos nuestra matriz energética y utilizamos nuestro gas, estamos haciendo una mejora sustancial. El día de hoy hemos hecho un pequeño recorrido viendo cómo el Estado, a través del CEDIF y NAVIF, estamos teniendo una calidad de mejora y atención y vamos a tener un gran beneficio respecto a cuánto nos hubiera costado toda esta implementación si no trabajáramos con el Bonogás, si no trabajáramos en forma articulada con el FICE, si no trabajáramos con todos nuestros proyectos y programas. Es así que nosotros orientamos el trabajo articulado del Ejecutivo con las empresas privadas. Ese desarrollo articulado y ese trabajo conjunto es lo que logra estos beneficios que el día de hoy estamos presentando, señor Presidente, teniendo la conexión millón y medio solo en Lima y Callao. Pero esto no es solo para Lima y Callao. Nosotros tenemos que tener en cuenta que a nivel nacional tenemos una serie de avances que ya venimos desarrollando. Tenemos trabajos coordinados con gobiernos regionales a nivel de todo el Perú. Y es así que aprovechamos para invitar a todas las empresas para poder desarrollar y generar una adecuada y rápida masificación. Muchas gracias. Gracias, señora Ministra, por sus palabras. A continuación, invitamos al señor Alejandro Salas, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, para que tome la palabra. Muchas gracias, señor Presidente Constitucional de la República, señora Ministra, señor Viceministro, señores funcionarios de Cálida, vecinos de Comas, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es un ejemplo de cómo en el país se pueden hacer las cosas, cómo las cosas pueden pasar y pueden realizarse entre el Estado, el sector privado. E imaginémonos que todo el país esté unido por realmente ver la problemática que nos aqueja y ver a quiénes tenemos que darle soluciones. Estamos hoy en un lugar donde hemos visto a niños que ya tienen agua caliente en sus baños, donde hemos visto un comedor social, un comedor popular, donde las madres pueden cocinar con gas natural, con nuestro gas, el gas que le pertenece a todos los peruanos. Es política del presidente Pedro Castillo, el hecho de masificar el gas. Y es que eso es lo que nos corresponde, trabajar por los que más necesitan y por quienes más necesitan. Pero sobre todo, como ha dicho la Ministra de Giminas, es algo que nos puede favorecer absolutamente a todos. No importa el estrato social, importa que el gas sea de todos los peruanos y ayudemos todos a que esto pueda masificarse. Así que el día de hoy, presidente, en horas de la mañana, justamente hemos tenido una reunión muy importante, en la que el presidente ha pedido solamente unidad, diálogo, consenso, acercamiento, para poder sacar adelante los problemas que tiene el país. Y este es un ejemplo de que el Estado no solamente promueve el trabajo del privado, sino que lo alienta a seguir trabajando. Y la presencia del presidente el día de hoy acá es un mensaje muy claro de que el gobierno del presidente Pedro Castillo alienta a la empresa privada que es responsable con el país, que cumple con el país, pero sobre todo que sabe pagar sus impuestos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. A continuación, invitamos al señor Pedro Castillo, presidente de la República, para que nos ofrezca sus palabras. Bueno, ministros que me acompañan. Estimado Martí, director de Cálida, de Inavid, estimados compatriotas, pueblo peruano. Ustedes que me acompañan, queridos compatriotas, sé que vienen de los rincones más alejados del Perú. Y también estarán pensando cuando llegue el gas a mi comunidad, a mi barrio, a mi tierra. Yo también digo por puña igual. Pero no hay otra forma si no lo hacemos de esta manera. Este es un espacio muy importante para decir al país que lo que hacemos en conjunto el Estado con la entidad privada lo hacemos para estos espacios como el que estamos el día de hoy. para las personas más vulnerables del país, para estos ancianos, para los que sacan fuerzas, para los niños, para esta esperanza. ¿Cómo no sentirse contento, feliz, ver a un niño sentado teniendo algo que garantiza, como es la alimentación, producto ya de la masificación del gas natural? Los recursos del Perú tienen que ser para los peruanos. Y eso es lo que estamos haciendo en esfuerzo también, mancomunado, la entidad privada, el Estado, pero haciendo las cosas bien. Al amigo Martín hace un año le manifestaba, miremos el cerro. Pero más allá de mirar también Lima y el Callao, miremos el resto de regiones del país. Miremos Ayacucho, miremos Madre de Dios, la Macro Sur, la Macro Centro. Miremos Piura, miremos el Norte. Entonces, debo decirle también de que hace unos días conversé con el hermano Petro y él nos va a dar un punto muy importante de apoyo con la finalidad de que la experiencia que se tiene en el país de América Latina más masificado, como es Colombia, nos traerá no solamente la experiencia, sino una forma de hacerle participar a las organizaciones y al pueblo y a todas las autoridades. Y desde acá quiero dirigirme a las nuevas autoridades electas, a los alcaldes y a los gobernadores regionales, que miremos al ciudadano. Que dejémonos de estar mirando otras cosas y no miremos la gran necesidad que tiene, teniendo recursos a la mano y teniendo a entidades privadas que sí nos ayudan a poner el hombro para que llegue el gas a todas las familias del país. Y más aún, a las familias más vulnerables. Creemos importante que cuando más recorremos el país, mayores brechas encontramos por cerrar. Pero la brecha que el día de hoy estamos viendo es que los recursos del país tienen que ser, repito, para el pueblo peruano. Yo le manifestaba a algunos compatriotas que estaban con su plato servido. Hoy que estamos en un espacio donde los estragos de la guerra aún no llegan todavía, el Perú tiene inmensas áreas para garantizar la harina para que no le falte el pan al pueblo peruano. Pero eso, ¿de qué manera se va a convertir esa harina en pan? Si no tenemos nosotros la energía y como es el gas natural de nuestros pueblos. ¿Cuándo hemos pensado nosotros en nuestra juventud, en nuestra niñez, que el gas iba a llegar? Hasta ahorita en nuestro domicilio, de donde venimos nosotros, se sigue cocinando con leña. En la región del Jusco se sigue cocinando con leña, a pocos kilómetros del mismo gas de camisea. Entonces, pero la tenemos que cambiar estas cosas en la medida que nos pongamos de acuerdo trabajando juntos por el Perú. Totalmente fortalecido y nos vamos al cerro a ver a estos pueblos vulnerables. Un abrazo, mis estimados, a todos y cada uno de ustedes. Felicidades y que Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien esta mañana inaugura la conexión Un Millón y Medio en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito de Comas. Ha hecho un recorrido, como hemos observado, en las distintas áreas hasta donde llegan las conexiones del gas natural, como la cocina, el lugar donde se asean los niños y adultos mayores. Así que culmina esta actividad. Vamos a retornar a los otros estudios centrales. Escribete... Escribete... ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Gracias.